Hay una manifestación por parte del personal de enfermería en el Hospital Municipal del Niño. Los integrantes de esta área exigen diversos puntos que lamentablemente no se les han cumplido. Salarios dignos para el personal de enfermería. Prestaciones e incentivos conforme a la Ley General del Trabajador. Piden ser escuchados, pues comentan no haber tenido apoyo por parte de las autoridades municipales. Solicitan ayuda al gobernador del estado, así como lo hizo con las enfermeras de la Secretaría de Salud. Al respecto, Marina y Cristina, enfermeras del nosocomio en mención, aseguran que el salario que reciben es muy precario y son 31 familias las que están padeciendo la crisis económica. Y que el salario que tenemos, oiga, ya de muchos años no tenemos más que el incremento salarial que por ley se nos da cada año, por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuánto lo que se incrementan año tras año? Nos incrementan aproximadamente 100 pesos. ¿100 pesos al año? 100 pesos al año. Tenemos ahorita actualmente un salario máximo de 4 mil pesos, 4 mil 200 pesos. La que más gana aquí en este hospital, que sabemos que es una sola persona, son 5 mil 200. Entonces mínimo queremos que se nos homologue a esa cantidad como primera instancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo que deseamos y queremos es que se nos dé un salario justo conforme a la mayoría de las enfermeras del país. Claro. Sí, que sabemos y ustedes saben. ¿Cuánto gana la mayoría de las enfermeras? Pues arriba de 7 mil pesos por quincena. ¿Qué es lo que les dice el director de salud municipal, Juan Esteban Aguilar? ¿Qué les ha respondido? Mire, él no se ha negado a atendernos. Siempre que se le ha pedido, se le ha solicitado, acude a nuestro llamado. Pero solo es para decirnos e informarnos que no hay suficiente recurso. En el municipio, que siempre se ha manejado esta situación, no es de ahora, no es de este momento. Siempre se nos ha dicho eso. No hay recurso, no se les va a poder aumentar. Y lo sentimos mucho. Esperen al próximo año. Pero así tenemos manejándonos aproximadamente más de 20 años. Exigimos el cumplimiento de nuestros derechos laborales, con los cuales se aumentaría el salario. Fuera la corrupción sindical municipal que opera entre patrón y líder sindical mayoritario del municipio, seguiremos luchando por nuestros derechos. Esperamos que la máxima autoridad, el alcalde Toño Ochoa, atienda nuestros llamados. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas. O sea, la realidad.